Para mí es Astro, porque hay gente que no quiere aparecer, bludo. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, pero los que quieran aparecer, sí. Ah, bueno. Ok. Está mi nombre, bludo. ¿Cómo? No se entera que estoy acá y me van a traer. Soy Tomás, Tomás Massa. Y me gusta jugar con rinocerontes en mi tiempo libre. ¿Qué? ¿Otra, ni me va a aparecer? No, no sé. Para que tome el chupito igual. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Me lo obligaba. Y sí, obvio. Pero no me tomo el chupito, pero no, no. Eso, dejalo, tipo, que se ve.